Para Don Juan Rafael Rodríguez Cambronero, vecino de Zabalito en Cotobrús, el día empezó así. Cumpleaños feliz, que deseamos a ti. Cumpleaños Don Juan, cumpleaños feliz. Las mañanitas y un derroche de buenos deseos de los funcionarios del hospital Fernando Escalante Pradilla aquí en Pérez Celedón, donde Don Juan permanece en este momento internado. Este señor tenía un deseo para su cumpleaños, una deliciosa olla de carne. Poco tiempo pasó y la mesa de Don Juan estaba servida con la nutritiva olla de carne, con arroz blanco y también el queque. Ayer me hicieron un cumpleaños aquí y vea que lindo estuvo, me sentí como, yo sé que ustedes están lejos de mí, están en otro lado, claro, pero aquí también, ahora tengo una familia grande, y aquí tengo otra igual. Y yo sé, yo sé, yo sé, yo perdí a esos enfermeros y a esos doctores. Todos me quieren mucho, y yo lo doy gracias a Diosito porque él hace todo eso por mí y los que están aquí también, y ustedes también. Y mira, comí queque, comí una sopa de carne y me hicieron una pizza y de todo me hicieron. Pero la celebración no quedó ahí. El personal de enfermería también estableció contacto con los familiares de Don Juan e hicieron videollamadas para que la felicidad fuera aún mayor. Bueno, que Dios me los bendiga a todos. Dios, 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 a usted le va a dar las fuerzas para salir ahí, para seguir adelante. No se ponga triste. Alégrese y regocijese porque Dios está con usted, y si Dios está con usted, no hay nada, no hay ninguna enfermedad ni ninguna dolencia. Y Dios está con nosotros, no hay nada imposible. Me siento muy orgullosa del personal de enfermería porque a pesar de todo el trabajo que tienen, siempre que los enfermos, auxiliares y asistentes se enteran que hay un cumpleañero, sacan el tiempo para chinearlos. El acercamiento con el paciente y su familia para mí es fundamental en la atención, dice la doctora Marjorie Valverde Esquivel, directora de enfermería. Fue sumamente gratificante y emotivo poder celebrar su cumpleaños a este paciente que tiene 14 días de estar bajo los cuidados nuestros. Estamos muy complacidos, motivados y entusiasmados de ofrecer buen trato y atención con altas dosis de amor, expresó la doctora Wendy Jiménez, enfermera de cirugía. Cada detalle con mi padre, como celebrarle el cumpleaños, sabemos que ahora es un momento difícil por lo del coronavirus, que no podemos estar cerca de mi papá, pero ustedes han sido como otra familia para mi papá. Lo están cuidando, lo están bendiciendo, le agradecemos de parte de toda mi familia, mi familia de la familia Rodríguez Espinosa, le agradecemos y los bendecimos de altamente por ser unos enfermeros y doctores comprometidos que realmente tienen vocación por todo lo que ustedes hacen, por todo lo que ustedes hacen, por mi papá, que es un adulto mayor de 81 años, los bendigo y le agradecemos con todo el corazón, por todo el esfuerzo y la dedicación, el amor con el que lo cuidan, como lo chinean. En verdad que agradezco todos los detalles que han tenido con mi padre y todo el amor y todo lo que han hecho por él, que los bendiga grandemente. Don Juan Rafael Rodríguez Cambronero es padre de 7 hijos, tiene 13 nietos y 2 bisnietos.